¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dónde están las chicas soltaritas! ¡Quiero verlas! ¡Quiero verlas! ¡Todas con las manos arriba! ¡Hey! 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 ¡Dulce como la miel! ¡Pero es la dulce enamorada! ¡María Bizarre! ¡Y su rumbo! ¡No te crees! ¡En el amor! ¡No te crees! ¡Y la palma es arriba! ¡Arriba! ¡Ring! 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 ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! Cerveza mía calma mis penas, te divento y por un engaño ¡Contacta a mi gente chanera! Cerveza mía calma mis penas, te divento y por un engaño ¡Levánme los brazos! 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 ¡El amor que quise me ha traicionado! Sabiendo que lo amaba sinceramente ¡Oh! ¡Que no llores Mari! ¡Oh! 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 ¡A Mi corazón está herido, en el engorgo su refugio Mi corazón está sangrando, en el engorgo su olvido El amor que quise me ha traicionado, sabiendo que lo amaba sinceramente El amor que quise me ha traicionado, pero mató nuestro cariño ¿Qué vamos a hacer? ¡Vámonos! Ay amor, deshidrte perderte solo, sin saber que lo nuestro terminaría Amarte no es posible, vida mía, triste estoy, sin poco de luz, de besa mía Tomando de cantina en cantina, y todo por un amor Con bastante cariño para mis amigos, de comercial y publica Con el sabor, así Buena, y un chimpe, con elegancia maestro Para Ioli y Tuño Balsista, con mucho cariño Como a copa, su cervecita Barso lleno, barso lleno, barso lleno